¡Aplausos! Aplausos Dado el surgimiento de nuevas dinámicas delincuentes, durante el año 2023, Seguridad Pública 1402 creó una nueva truña, Antones, a besados motoristas caracterizados por su capacidad de rápida respuesta, que se han especializado en la detección, el seguimiento y detención de delincuentes. Pero su invitación han contribuido junto a carabineros y a todo el cuerpo delincuentes a la decisión de más de 50 felincuentes, hasta todos los hombres, una comuna y segura. ¡Aplausos! Aplausos Imponen también la lucha de alta potencia para identificar, por ejemplo, semillas, cubierta un pozo volar en confusiones climáticas y víctimas. Estos dispositivos se utilizan para realizar ejemplos públicos, plazas y marques de la comuna, donde se presentan desórdenes asociados al consumo de alfobo y o drogas. Además de las pensionadas, el esfuerzo del 14-02 cuenta con primeras aplicadas para abordar distintos elementos intelectuales. La Brigada de Comercio Amplante ha permitido limitar y controlar este fenómeno que tanta inseguridad genera, especialmente en todos los participantes de la ciudad, en los trabajos de los artistas municipales, que se han perdido, solo durante un año, con la brigada que se han dado más de 15 años de la comuna. La Brigada de Comercio Amplante tiene el principal objetivo hacer que lasallas largas de la comuna sean lugares seguros y calizar sobreviviendo que se genere con suro de alfobo y sustancias ilícitas. Esta brigada contribuye a que la familia de Alcontes pueda recrearse de manera...